Acopiate al mundo. Formulario. Que todavía no sabéis la fórmula. A N igual a 1 paréntesis N menos 1 por D. Esto es la proyección aritmética. Y esto se llama el término general. S N igual a 1 paréntesis N menos 1 por D. Espérate. A 1 más A. Espérate. Y ya. Pero 6. Venga. S N. Igual a 1 paréntesis N menos 1. A 1 por A2. Por D. Por D. Partido. No, por D. Partido 2. Hay uno que es por A. Aida tiene el A no partido por 2. A no. Digo el A no. A no. Hay una que es la N. ¿Eh? No, no. Es N. Búscalo. Que de los calomas no me acuerdo. Cristian, soy ingeniero, ¿vale? No me equivoco nunca. Que soy ingeniero que no me equivoco nunca. Y le he puesto aritemética. No me he equivocado. No, no, no. No me equivoco nunca. Eh. Una cosa que os va a caer y que no tenéis en el formulario. Porque a Carmen se la han explicado. Así que os va a caer. Da igual. Va a poner ejercicio del tipo y os sirve la fórmula. Yo en mi formulario hacía tips. Un tip es un... Una idea. Tiene que escribir un texto. Narrativo, argumentativo, no sé. ¿De qué? De lengua. ¿De otro? Lo he visto de sorpresa, pero... Ah, vale. Bueno. Ahora. Muy bien. Eh... Un tip es una idea que te tienes que acordar en el examen y yo la he ponido siempre en el formulario. Porque sabía que me iba a caer. ¿Vale? Pues yo ponía aquí... Si me dan, por ejemplo... Un ejemplo. Si me dan que A5 es... Espérate que me la invente. Me la voy a inventar. Si me dan que A5 vale 19. Y A3 vale 11. ¿Cuánto vale la diferencia? Así. Es que no pillo eso. Pues que te dan... A ti normalmente te dan el primer término y otro término. Sí, ¿qué pasa? Pero si no te dan el primero, si te dan el tercero, ¿qué haces? ¿Cuánto vale la diferencia? 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 No. 19 menos 11, A5 menos A3. Partido 5 menos 3. Esos son los números entre los términos. 8 partido 2, 4. La diferencia es 4. ¿Vale? La diferencia es 4. Entonces sería 4 más 4 más 4. No, el primer término no lo sabemos. No, yo he hecho 19 menos 11 y como es el tercer término, como da 8, pero le quito 4, me da 4. No, porque no sabes que la diferencia es 4. Pero una cosa, o sea, y si tú da 11, le quitas 4, te da... 7. Te da 7 y te le quitas 4. Te da 3. Te da 3 y entonces sabes que la diferencia es 3. Eso es. Estoy explicando cómo se saca la diferencia cuando tiene un término y otro término y uno de ellos no es el primero. Porque nosotros debemos sacarla cuando tenemos el primero y uno cualquiera. Pero y si no es el primero, ¿qué hace? ¿Le come los mocos? ¿No? Hace esta formulita y ya está. Y ha dicho, y ha dicho, Selene, yo le he dicho, pero de aquí no podemos sacar el primer término. Y ha dicho, sí. ¿Cómo ha sacado el primer término? Le he dicho, como la diferencia es 4, si me voy para atrás, el anterior sería 7, que sería A2, esto sería A3, esto sería A2. Y el anterior sería 3, sería A1. Primer término. Ha pensado. No es muy lista, que se esfuerza y está atento. Vamos a ver. O sea, que es muy lista. A ver. El término general es esta expresión. Sí, tú, vamos a ver, te dicen, como esta, la diferencia es 4. Y el primer término es 3. El término general sería A1, que es 3, más N-1, por la diferencia que es 4. Esto es el término general. Eso es el término general. Y ya está. Otra cosa es que nosotros somos listos y lo operamos. N por 4, 4N. ¿Que lo quieres poner bonito o lo pone así? A mí en la primera fórmula me han puesto la B delante del paréntesis. Lo mismo. ¿Y qué? ¿Que tiene un examen o qué? No, solo más a la... ¿Y ya has hecho los ejercicios? Sí. Pero te voy a sacar los mismos. Es que te voy a sacar los mismos. ¿Te han salido dos? No. 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 No.